El novio nuevo te gusta, ¿sus amigo o no? Ah, el pendejo. Bueno, digamos que sí. Claro, para vos es chico. Para vos es chico. Porque a vos no te gusta. Y tiene 23 años para cualquiera es chico. Para vos no. Es divino. Para vos no. Es buen pibe, la verdad te digo sí. Ay, qué suerte, porque yo la veo entusiasmada, está contenta. Está entusiasmada, está contenta. No digamos nada porque después ya dicen que no es tan entusiasmada. Ya sé. No digamos nada para que no cambie de idea. Claro. Nada. Está bien, él es divino. La verdad es divino. Sí, sí, yo lo conocí el otro día en una fiesta y me pareció amoroso, muy ubicado. Qué sé yo, era mucho, nosotras dos salen encima. Y yo le preguntaba cosas y el chico se quedó como, claro, no pudo, no pudo creer. Mudo, nunca pudo creer. No, mudo, mudo. Pero me pareció educado, ubicado. Es educado, es bueno, es ubicado, la quiere a mi mamá, la cuida. Ay, mi amor, eso es lo más importante. Es importante. Para mí es importante tanto hijo de puta. Pues, sí, tanto. Te digo la verdad, perdón. Sí, claro, claro. Y bueno, pero es que es así, la vida es así. Vos tratabas de llevarte bien con todo el mundo por tu madre. No, yo no trataba nada. Yo me llevaba mal. Es igual que la madre las cosas que yo no... Yo no me llevaba mal con todo el mundo con razón. Con el que no me tenía que llevar mal, no. Pero finalmente, como decía la hija, todos terminaron siendo una manga. Pero tenía... Bueno, yo no sabía, pero sí. Vos le decías, vos le decías, mamá. Yo le dije siempre. Desde el principio. Tenían algunos casos. En el último. Claro, 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 sí. Ah, en el último yo pensé que te llevaba bien vos. No.